El Ejecutivo presentó ante la Comisión de Constitución a su nominado para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, el abogado y académico Jean-Pierre Matus, quien postura al máximo tribunal para cubrir lo vacante que deja Carlos Künzhenmüller. Creemos que esta trayectoria jurídica, académica, jurisdiccional que tiene el profesor Matus, nos hacen pensar que estamos frente a una persona que tiene los antecedentes y los merecimientos debidos para cumplir las funciones de ministro de la Corte Suprema de nuestro país. El ministro de Justicia, Ernesto Larraín, y su equipo destacaron las cualidades del nominado, entre ellas su rol formativo y como abogado integrante de la Corte Suprema, citando cartas de apoyo y aclarando algunas dudas que eran manifiestas en otras misivas, por ejemplo, sobre la figura de la media prescripción, donde se descartó que adhiera a esa política en materia de derechos humanos. El tema de la aplicación de la media prescripción en causa de derechos humanos, lo que me pareció entender de esta carta que mandó Foyú y otros más, es que él tiene fallo o tiene la media prescripción o él nunca ha aplicado la media prescripción. La tesis escrita por la doctrina y por los manuales a los cuales ha concurrido el profesor Matus es la no aplicación del artículo 103, no reconocerle valor como atenuante o de aplicación obligatoria, como es habitual, al artículo 103 que trata de la media prescripción. La tesis que ha planteado en las sentencias mencionadas y en su literatura ha sido de la no concurrencia del artículo 103. Se espera que el lunes 13 la Comisión de Constitución reciba al candidato a la Suprema escuchando del propio Jean-Pierre Matus su postura frente a las dudas que pueden surgir antes de llevar la nominación al Pleno del Senado, donde requiere 29 votos para su ratificación. Invitamos a ampliar estas y otras informaciones en senado.cl en redes sociales y la síntesis semanal de Senado Noticias de viernes a domingo.